¡Sí! Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen, ¿verdad? Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen, ¿verdad? Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen No, 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 no No piquen, no piquen y lo piquen No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen y lo piquen No quiera que se mata yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen y lo piquen Se duro de ronbo que tu bebe duro No piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me modifique Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!